Cien Palabras de Paco Ramírez Si en algo podemos estar de acuerdo en México es que el sexenio de Enrique Peña Nieto quedará como una de las administraciones más corruptas de que se tenga registro. Hoy pareciera que se va cerrando la pinza en torno a él la serie de demandas, denuncias, órdenes de aprehensión y juicio contra personajes como Lozoya, Ancira, Duarte, Collado y Rosario Robles no dejan duda alguna de que todos los caminos llevan a un solo objetivo, el primer juicio político contra un expresidente en México. ¿La justicia imparcial de la 4T llevará a Peña a que explique los actos corruptos en su administración? Pareciera que de nada servirá ya el presunto pacto de impunidad y aunque López Obrador cumplirá con aquello de no juzgar expresidentes por orden presidencial hábilmente lo hará, sí, por orden del pueblo bueno y sabio. ¿Se cerrará finalmente la pinza? No. 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 No.